y ustedes saben que pues nuestra diva boricua nita nazario está de fiesta esta semana porque se presenta una vez más en su casa aquí en el coliseo de puerto rico y ustedes saben que siempre pues la tenemos en exclusiva con ustedes hoy otra vez con nosotros en y está bienvenido y cómo están gracias por venir ella preciosa como siempre me encanta el look yo siempre me estoy enfocando en eso de pelo maquillaje ropa y me encanta todo tengo tengo gente brava detrás de mí que que me ayudan mucho entonces con esto de las redes sociales sabemos que hoy día pues los artistas a veces están como que más activos eres bastante cibernética súper cibernética pregunta por ahí para que tú veas si a mí me encanta me encanta yo creo que es una oportunidad bien linda que nosotros tenemos de pues de mantener esta relación de una forma más estrecha verdad con el público porque yo puedo aparecerme a cualquier hora nunca estoy sola verdad aunque esté triste pues siempre puedo siempre puedo encontrar gente que con quien compartir este no importa dónde esté verdad y ha sido yo te diría que uno de los mejores inventos porque son muchas las horas que uno pasa pues por ahí a veces los hoteles sin y pues y pensando y haciendo un montón y trabajando y qué bonito tener la oportunidad de poder comunicarnos con con toda la gente que nos acompaña siempre que siempre están con y rápido te van a retuitear o contestar así mismo es que vamos a comenzar rápidamente con las preguntas porque aquí los protagonistas son ustedes el público la fanaticada que van a hacer muchísimas preguntas de todo tipo desde la presentación si se pueden dar algunos tips verdad de lo que va a pasar pues se dan si no pues tienen que venir mañana y pasado y nos dice jiza cuál es el secreto para mantenerte como tú estás sin dejar que los humos se te suban a la cabeza pues porque yo me considero pues afortunada pero me considero una persona normal como cualquier otra verdad y y a mí la cuestión del los humos nunca se me han subido a la cabeza y y yo no creo en eso o sea yo creo en que todos somos iguales y que y que pues dios me dio la oportunidad de desarrollarme en un campo que me gusta y que me encanta pero lo hago para servir o sea lo hago con la intención de de agradarlos ustedes de traerles pues lo mejor de mí de entregar lo mejor de mí yo me siento pues honrada con eso y y con toda humildad lo digo vamos a ver por aquí tenemos a esa angelito que dice qué significa para ti la palabra retiro eso no existe en mi país eso no existe no existe en mí en mí en mi vocabulario de verdad este sí lo ha me lo han preguntado muchas veces y lo que pasa que tengo mi mente no para verdad y y yo creo que mientras uno está vivo y uno tiene la oportunidad de crear y de hacer cosas y de y de mejorar y de ayudar y de desarrollarse como persona como ser humano pues uno no debe pensar en retirarse yo creo que cuando cuando se apague la luz verdad cuando yo me muera entonces voy a estar retirada por siempre verdad así es que mientras yo tenga energía y tenga y tenga pasión y tenga ganas yo sigo y mientras el público siga corriendo esas canciones y pidiéndolas en los cariocas y sobre todo pues no se puede hacer nada vamos a ver tenemos por aquí a alguien que pregunta qué canción es la más difícil que se te hace cantar y por qué hay varias canciones que se me hacen un poco difícil cantar tal vez yo creo que es lo mejor de ti lo mejor de ti es la canción más difícil para mí porque porque es la canción que me recuerda la muerte de mi mamá era y y de hecho se escribió para eso la escribió luís ángel cuando murió mami entonces pues siempre a pesar de que tiene otro significado tiene significado distinto para para cada persona para mí personalmente pues lo que representa es eso sea la despedida de mi mamá y eso siempre se me hace difícil vamos a ver melisa qué sientes está preguntando por aquí qué sientes o qué te pasa por la mente al saber que tiene todo el coliseo lleno pues mucho nervio me pongo muy nerviosa pero me pongo muy feliz de verdad muy agradecida porque esto a mí no me pasa desapercibido o sea yo creo que llenar un espacio tan grande como este verdad y y siendo mañana mi función número 13 o sea llevo 13 veces que he estado aquí en este recinto en lo que ya como tú bien dijiste al principio la considero mi casa me no deja de sorprenderme me emociona mucho este y sobre todo pues me siento bien agradecida bien agradecida a ustedes porque porque yo me esfuerzo mucho verdad en dar lo mejor de mí en ofrecerle lo mejor siempre pero siempre una sorpresa no nunca sabe verdad si si la convocatoria va a existir si la el llamado que yo hago para que ustedes me acompañen en un fin de semana tan especial verdad que él casi siempre es el día el fin de semana de las madres nunca sabemos si va a haber mucha gente y me emociona mucho mucho cuando lo veo hasta el tepe llenito de vieques están enviando saludos hola tanery un beso hasta allá hasta la isla nena doritza estaba tan triste por no poder ir y adivinar que mi hija me regaló las taquillas de arena y de cumple y de madre así que te admiro tanto y guarda vez no he nacido ni nacerá otra como tú nos veremos el sábado doritza ay doritza qué bueno qué bueno me alegro muchísimo es un buen regalo de madres o sea yo yo quiero que sepan que esto es una celebración es una celebración de de la mujer de la vida de de nosotras de lo que nosotras somos de lo que nosotros hacemos y es una celebración colectiva porque no es solamente para la mujer o sea es también para para todos los caballeros todos los muchachos todos los hombres para para todo el mundo en general pero si es una celebración una celebración de la de la mujer y que es un momento más especial que el día de las madres porque yo digo que todas tenemos una madre por dentro o sea independientemente de que de que físicamente pues tengamos un hijo verdad que toda mujer tiene tiene ese espíritu de de maternal ese instinto maternal hacia hacia todo lo que todo lo que las rodea y entonces nos preguntan que si vas a tener invitados especiales para contar contigo en ese concierto no voy a decir tienen que venir punto marcela dice hola etnita te saludo desde ecuador de ecuador que chévere del centro del planeta un beso bien grande para ti hasta ecuador saludos a etnita mi cantante favorita desde chiquito tengo 41 ya y todavía soy tu fanático número uno mi ex esposa me dedicó una canción de ella no te mentía que es una de mis favoritas quien lo diría para que tú sepas o sea yo yo te agradezco mucho toda esa fidelidad de tanto tiempo y y si tú supieras que eso es una de las cosas que más me emociona a mí saber que hay gente que me ha seguido de toda su vida y que y que se pasan de generación en generación porque hay gente que empezó pues siguiéndome y ahora sus hijos me siguen verdad y eso es una cosa que me emociona mucho porque yo siempre he dicho que la música y los sentimientos y las emociones eso es atemporal eso no tiene edad y así trato yo también de de o sea de que ustedes sepan que la música mía es una música que no no pero no es generación específica o sea está en vez de una persona que sienta que se enamore que se desenamore que piense que sea asertiva y pues se identifica con mis canciones y eso es lo que lo que lo que me hace más feliz por ejemplo saber que él que tiene 41 años pues me sigue desde toda la vida algo que yo digo es que descubre todas las bases cuando uno se está enamorando hay una canción cuando uno ya se está dejando y la cosa se está enfriando hay otra canción cuando ya sé de hoy tienes coraje tiene otra y cuando ya está superando todo pues ya tienes otra más pues esa es la idea si tú supieras que esa es la idea la idea es cantarle a la vida a la vida en en todo su esplendor yo creo que la vida siempre es esplendorosa y hay que cantar hay que cantar en todos los momentos en los momentos donde donde aprendemos las grandes lecciones donde celebramos la vida donde tenemos toda la energía toda la pasión pero también donde nos damos cantazos fuertes donde donde nos damos contra el piso pero nos podemos levantar y podemos mirar a la vida con mucho entusiasmo entonces daniel quiere saber si este concierto lo van a grabar no hasta ahora no o sea así es que el que venga es el que lo va a ver si tú supieras que yo salgo en uno de tus el último dividir si no me equivoco no lo he visto todavía pero todo el mundo me dice te vi mimi estabas ahí haciendo coros y todo así pues qué bueno bueno entonces ya dirá dice que si vas a cantar con tu hija no voy a decir no puedo decir yo no voy a decir ningún detalle específico del show tienes que venir para que lo vea y jesse dice que desde massachusetts y connecticut van a llegar a puerto rico tres amigos para verte mañana eran arena están super happy qué bueno desde massachusetts y connecticut ay qué bueno pues pues bienvenidos a puerto rico está un poco mojado pero pero un poquito pero de verdad bienvenidos bienvenidos a todos los que vienen desde afuera a visitarnos pedro dani y yesenia pedro dani y yesenia bienvenidos a nuestro puerto rico adorado que la pasen bien joyce cuando podrá escuchar la canción atada a tu volcán tengo 21 años cumplidos y aunque la canción no fue de mi adolescencia la realidad es que es una muy profunda y romántica me encantaría oírla en algún momento pues yo en algún momento te la voy a cantar yo te lo prometo es una de mis canciones favoritas y de verdad me encanta esa canción yo la he cantado muchísimas veces así que tienes que en un dios tenemos por aquí a etni dice en ita saludos cómo están los nervios el mariposeo en el estómago la falta de suelo ansiedad no tener hambre que se siente todo eso multiplicado exactamente me has hecho una descripción perfecta perfecta de cómo yo me siento en este momento tenemos aquí a un que es no dice nombre verdad pero él es de sonora méxico y viene desde ahí para solamente para disfrutar de tu concierto aquí en el chole bueno pues el que el que vino de sonora de verdad muchas gracias por estar aquí sabemos porque nos han dejado saber que viene gente de méxico gente de panamá de venezuela de costa rica de eeuu así que bienvenidos todos a su casa aquí a puerto rico también tenemos a maribel ya dice etnita mi bella diva te deseo mucho éxito en tu concierto te amo y te admiro grandemente un beso y un abrazo desde barranquitas y que dios te siga bendiciendo gracias por ser siempre humilde y fabulosa y eso es verdad hay gracias que linda muchas gracias mike muchos besos para ti tenemos a paola y azuel y que están saludando desde juncos y bola mis amores muchos besitos para ustedes por aquí también tenemos a vanesa un beso grande etnita y a mis chicos de ánima 5 que estarán con ella este fin de semana no se lo pueden perder estará espectacular anima 5 que son son divinos son unos muchachos que vamos a presentar han estado conmigo anteriormente y estoy muy feliz y muy agradecida a papá dios porque me los puso en mi camino y y los estamos ya terminamos el disco que estamos produciendo lo vamos a lanzar prontito y son maravillosos son un grupo y tienen muchas fans aquí a todas las fans de ánima 5 las esperamos también así que va a estar amadrinando como en vez de apadrinando amadrinando amadrinando así mismo es vamos a ver por aquí tenemos a mónica tú me diste hace dos años el mejor regalo de cumple que puedo tener una llamada telefónica así que gracias por ser tan única hay que ver ellas gracias gracias a ti y cumpleaños otra vez tenemos a vicky ella dice hola se me va a hacer realidad verte el sábado soy paciente de cáncer y unas amigas me van a llevar de regalo de cumple y de madre que bueno pues la verdad pues bienvenida espero que la pases bien que disfrutes mucho y que te olvides de todos los problemas aunque sea por esos dos esas dos horas y pico que la vamos a pasar súper espectacular y desde ya muchas gracias por venir tenemos a raquel willis etnita tienes una carisma increíble una voz espectacular y por eso decidimos venir a verte desde sonora méxico ellos parece que son parte de ese gorillo y te traemos una espectacular en y sería increíble tomarnos fotos contigo así que gracias y suerte mucho éxito claro que sí muchas gracias de verdad gracias por venir por allá y desde por allá y nada te te comunicas con alguna gente de seguridad que yo con muchísimo gusto te recibo y jose dice love you gracias por todas esas vivencias que con tus canciones mitigamos nos haces más fuertes hay que bello gracias jose te lo agradezco mucho esa es la idea la idea es que mis canciones te sirvan a ti y le sirvan a todo el mundo y está preguntando mel cantarás alma gitana alma de gitana veo no te voy a decir pero ya ya verá coming soon vamos a ver ya mañana se sabrá ya que el imperés dices hay etnita ya llegué a puerto rico para tu concierto nunca te he visto en vivo será mi primera vez harías varias muy felices me mandas un saludo ella es de filadelfia ya que link ya que link pues mira bienvenida a puerto rico te agradezco mucho que hayas venido desde tan lejos desde filadelfia y de verdad que espero que la pases súper bien y que disfrutes mucho del espectáculo sé que si es la primera vez que nos vas a ver pues pues te lo agradezco mucho y que sea la primera de muchas 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 ok gracias y bienvenida a tu casa ya se dice soy tu fan de siempre me identifico mucho con tus canciones loca porque llegué el sábado para verte más grande que grande es mi canción favorita love your music thank you thank you very much así es que espero que la pases bien entonces tenemos a esta gente de polonia silvia escribe i love you diva besos ay thank you de polonia un beso bien grande i love you too thank you so much elba comenta que le encanta secar ese color de cabello o sea que están ya por fin rubia gracias 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 me alegro que te guste angie cuál cuál será ese repertorio está preguntando puede decir algo bueno pues voy a cantar la más fuerte voy acá y voy a cantar para el peor amante y ya no te voy a decir nada así que angie ya por lo menos sabe todo de las que se van a van a hacer y mónica pregunta qué te hace ser tan humilde yo no sé ser de otra forma yo siempre he sido igual o sea yo empecé en esto desde bien chiquitita y y yo soy o sea siempre he sido igual no no ha cambiado he crecido y soy más adulta verdad y he tenido soy adulta ya y he tenido pues me han pasado muchas cosas pero pero en esencia uno siempre la misma persona yo creo que esencialmente vamos a ver por aquí lo que nos preguntan raúl etnita cómo mantienes los niños los nervios al estar frente de miles de personas con el soliceo lleno bueno ya son parte de mí o sea no trato de evadirlo sino que pues le doy la bienvenida porque yo creo que los nervios también son parte de mi interés de mi intención de mi interés de que todo salga bien y de mis ganas de que todo quede como tiene que quedar yo me esfuerzo mucho yo hago mucho nosotros ensayamos mucho y preparamos muy bien todo lo que vamos a hacer pero siempre están los imprevistos verdad uno nunca sabe pues son muchas personas envueltas en el show yo rezo rezo hago una oración la hago yo personalmente y la hago con mi equipo de trabajo y cruzó los dedos verdad papi siempre me decía que en paz descanse me dice acuérdate que esa gente no está ahí en tu contra está a tu favor están contigo para acompañarte porque te quieren y porque les gusta lo que tú haces así es que no les no tienes por qué temer al contrario o sea tienes por qué agradecer por la presencia de ellos y eso es lo que trato de pensar esas palabras sabias de mi papá verdad que si vinieron hasta acá pues vinieron a pasar un buen rato conmigo entonces pues pero sí sí los nervios son inevitables porque quiero que todo salga bien y que todo y que todos todo el mundo salga contento y que salgan satisfechos pero pero pues ya ya los asumo tenemos por aquí a diana estoy muy feliz y ansiosa porque mañana estaré en backstage con la vida de puerto rico y el mundo etnita nazario un abrazo y éxito en los conciertos sí gracias a paola estábamos básicamente preguntó lo mismo que hizo raulito que fue como controlaba los nervios así que vamos a ver tenemos a joan que te está enviando saludos desde iowa o desde iowa hola joan un beso bien grande para ti tenemos allá angel que dice qué canción es la más que te gusta cantar que me gustan todas o sea yo lo que sí yo tengo bien claro mimi es que yo no puedo cantar algo que no me guste o sea todas las canciones me gustan y todas las disfruto a mí me apasiona cantar eso lo que más me gusta a mí en el mundo y tener la oportunidad después de cantar mi repertorio ante el público verdad es lo que más me gusta no tengo una favorita pero me divierte muchísimo hacer por ejemplo quiero que me haga el amor me divierte mucho me encanta cantar sobrevivo o sea canciones rápidas me encanta rockear porque los músicos gozan muchísimo también cuando rockeamos y cuando canto las canciones así de esas que cuando empiezan esos primeros acordes y ya no tengo que cantar porque ya la gente la se la sabe pues eso eso es yo a mí me gusta cantar me encantar las todas y hizo él y dice cómo te sientes antes de tus conciertos pues me siento ansiosa emocionada nerviosa feliz agradecida nerviosa otra vez y todo eso es un cúmulo de emociones bien difícil de describir no pero sobre todo yo te diría que agradecida agradecida a papá dios cada día de mi vida yo solo agradezco porque porque yo me dio la oportunidad de dedicarme a lo que más me gusta la música y a través de la música pues tener una relación tan bella con ustedes entonces raúl está pidiendo que le envíen un saludo a su mamá y a sus hermanas que lo que junto con él te van a estar acompañando el próximo sábado él va a estar en la sección 101 o sea él incluyó hasta la sección bueno raúl a ti a tu hermana y a tu mamá bienvenidos el sábado la vamos a pasar bien bien chévere y de verdad muchas gracias por por venir la familia completa 101 va a gestar ok perfecto tenemos por aquí a ana ese que pregunta que si va a ser más fuerte que el concierto del 2012 pues yo no sé eso yo no lo determino o sea yo no yo no puedo decirte que una uno es más o menos cada cada concierto tiene su su personalidad este este concierto es un concepto distinto que yo no lo había hecho anteriormente está diseñado para pues para para su disfrute y para poder realzar lo que nosotros queremos traer a escena verdad que es el conceptualizar lo de la más fuerte o sea la fortaleza que que tenemos todos por dentro porque no solamente yo lo tenemos todo entonces esa es la idea entonces tenemos a isaías que dice que él es parte del cme y él explica que ese es el club madrugadores etnita porque así estamos todos los años frente a la boletería de los coliseos toda una noche para ser los primeros en tener los boletos de conciertos pero es tanto el amor que deseamos estar el sábado también o sea doble hay que bueno de verdad muchas gracias muchas gracias se los agradezco muchísimo muchísimo yo sé que son muchos las personas y y sobre todo consecuentes verdad porque porque son personas que que me pero ahorita estábamos hablando que estás amadrinando unos chicos especiales así que yo quiero que ellos pasen por aquí y que tú me hablas como como fue que que surgió verla esta idea de de apadrinar a madrinar a estos chicos que están guapísimos déjame no mirar mucho todo bien chico igual puedes mirar uno si quieres ahorita hacemos un sorteo pues este anima 5 es un grupo maravilloso puertorriqueño que que yo tuve la fortuna de encontrar en mi camino hace unos años atrás y por esas vueltas que da la vida pues yo les hice la propuesta de de que tuvieran fe en mí verdad para 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 presentarlos al público porque son muchachos que aunque tú no lo creas pues llevan un montón de tiempo juntos cantando juntos son amigos de la infancia y y han tenido la paciencia han tenido la paciencia para mantenerse juntos y mantener el el grupo íntegro son excelentes músicos o sea no es un invento son de verdad son son compositores cantantes bailarines son músicos escriben precioso de verdad toda su música es original ellos escribieron su música y tuve la suerte de poder junto con jan rodríguez el hermano de de luis fonsi preparar el material inédito que ellos van a presentar al público bien pronto de hecho los invité para que vinieran a hacer la apertura del show de este concierto este para presentárselos a ustedes para que ustedes los vean y van a cantar las canciones de las canciones de su de su inspiración de que van a estar incluidas en su disco que sale bien en bien prontito ya mismo en los próximos meses y medio ya está estará disponible para todos ustedes este es uno de los invitados que ya pues lo dijimos hace un poquitito tienen uno exacto es el único que voy a divulgar lo único que voy a divulgar y chicos cómo se siente trabajar con con una persona tan especial talentosa que lleva tantos años y quizás ustedes aunque como ya mencionó llevan años pero quizás para el público que los va a ver hoy día pues son quizás fresco para su memoria prácticamente es un honor y te lo resumo en eso es un honor es una artista que respetamos mucho y como ella dijo nos topamos en el camino en el momento preciso en el momento perfecto y se unieron estos lazos musicales preferencias musicales iguales y ha sido de verdad una bendición estamos bien agradecidos los cinco de esos de ese momento y esos nervios cómo están estamos tranquilos ensayando otra tranqui estamos tranqui tranqui ella dice que usted usted también hacen yoga respiran hondo un poquito de todo y cuidar no comer mucho antes del show porque si no tú sabes puede que tengamos problemas son los secretos cuando vayas a un show no comas mucho porque con esa sabes puede salir algo que no quiera que salga el nita dice que ya tuvo la suerte de que nosotros tuviésemos la paciencia y para mí lo contrario nosotros somos los que hemos tenido la suerte de que ella nos tenga paciencia y que confía en nosotros pues mucho éxito estos dos días que van a estar haciendo entonces esa apertura para nuestra nita y me van a decir ahora quiénes son los que se llevan esos boletos verdad ya los tienen ya están aquí a pues mira me dicen que ya los tenemos por aquí vamos a ver y los exacto si es nena les toca a nita también yo me meto en el beso vamos a ver tenemos aquí que los dos ganadores o ganadoras es son chicas así que les toca a ustedes la primera lo es stacy pérez así que felicidades a stacy y la segunda lo es dorka iris sin tron así que muy bien así que felicidades a las dos chicas ya saben ellas fueron parte de esas fanáticas que estuvieron bien pendientes contestando y haciendo de todo así que necesitan unas palabras verdad para para esa fanaticada que ustedes entonces quieran decirle para que sepan que lo vas a ver mañana viernes y sábado pues yo los espero con el corazón abierto aquí en el choliseo el mañana 9 y el 10 el sábado 10 viernes 9 y sábado 10 para compartir con ustedes lo que van a ser dos noches bien especiales dos noches donde vamos a entregar absolutamente todo lo que tenemos adentro para que ustedes pasen una noche inolvidable me honra tener la oportunidad de celebrar el día de las madres una vez más con todos ustedes aquí en el choliseo lo que ya se ha convertido en mi segunda casa y orgullosa y agradecida de que sea mi función número 13 y número 14 así es que desde ya muchas gracias gracias por recibir a los muchachos de anima 5 también y a todos ustedes que les puedo decir imagínate mi corazón entero es de ustedes gracias 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 de todo corazón por ser tan maravilloso conmigo y por permitirme el inmenso honor verdad de dedicar dedicar mi vida de cada gota de mi energía a hacerlos felices a través de la música muy bien pues mucho éxito en mitad de verdad sabemos que tienes un excelente equipo esa buena vibra que se siga contagiando a todo ese público así que muchas gracias a ustedes que siempre se conectan con nosotros a través de las redes sociales aquí en guapa punto tv muchas gracias yo quiero que me despidan con estos chicos cantando verdad eso estaría fenomenal así que un besote gracias gracias mi amor y corrí corrí más de prisa pensando al amor hecho cenizas y sentir sentir que dolía perder lo que más en la vida para qué decir que no pienso en ti cuando sé que no puedo vivir sin tu amor